Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrCloody y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, os traigo hoy un vídeo muy guapo, muy interesante Pero antes de nada quiero anunciaros gente que voy a hacer un sorteo de dos pases de temporada, vale Ya sabéis que mañana justo sale el nuevo pase de temporada Así que voy a sortear dos pases de temporada para vosotros Podéis participar en cualquier parte del mundo, ya sabéis de España, de Latinoamérica, de... no sé, de China Podéis participar todo el mundo Los requisitos son muy sencillos, vale Tendréis un link en la descripción la cual os va a llevar a un sorteo Glim.io Para que quien no conozca esa página es una página para hacer sorteos Y básicamente ahí os encontraréis cinco opciones Básicamente será una, que estéis suscritos al canal, que me sigáis en Twitter, que me sigáis en Instagram Darle retweet al tweet que pone en la página y darle me gusta a este vídeo De esas cinco opciones, vale, la única obligatoria es la de suscribirte al canal de YouTube, vale Las otras no son obligatorias, pero tened en cuenta que cuantas más opciones completéis Más oportunidades tendréis de ganar el sorteo Gente, y si por alguna casualidad llegamos a los 10.000 seguidores en Twitter o a los 10.000 seguidores en Instagram Da igual, de las dos plataformas sortearé un pase de temporada más Si llegamos a 10.000 seguidores en las dos, voy a sortear dos pases más de temporada, gente Así que ya sabéis, participar todo el mundo En fin, yo creo que ha quedado claro, la verdad, así es muy fácil Simplemente tenéis que entrar al primer link que veréis por la descripción Y tenéis hasta el día 28 de febrero, justamente el día 1 diríamos los ganadores Y simplemente poner la información bien cuando vayáis a sortear para poder yo contactar con los ganadores Y nada, ahora sí que sigamos con el vídeo, gente Estamos aquí en una partida que nos sacamos en el directo anterior Que fue una pasada Nos hicimos un trickshot killcam en Fortnite O sea, la última baja Saltamos, hicimos un 180 Y disparamos no scoop en el aire Y lo matamos, gente Es una baja muy, muy, muy guapa En fin, os voy a dejar toda la partida entera Porque yo creo que está bastante interesante Son 15 kills, no es una partida que sean pocas kills, la verdad Así que nada, os dejo la partidita Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Dejadme los likezos que se agradece mucho Nos vemos, chao, chao Vamos para abajo Ok Un saludo, Shashu Se vienen los 100k Hombre A ver, yo sinceramente Nos quedan 7800 casi Yo creo Que durante esta semana subiremos unos cuantos más Y el domingo Es el gran directo Tal cual ¿Dónde está el hombre? ¿Está arriba? ¿O no? Está aquí ¡Venga, hasta luego! Un saludo, Ferales ¿Qué tal? ¡Uh! Hasta luego Madre mía Lo que tenía el hombre ese, ¿sabes? El domingo es un Ya vería Es que ¿Lol? ¿Y ese? Vale Tenemos otro tío aquí Con escopeta ¡Uh! Nada, muero Vale Qué tensión Qué tensión He sufrido A ver O sea, partida privada ¿No? No se sabe, Valen ¿Quién sabe? No se sabe, tío Tío, no parece que ni gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito material urgentemente Un saludo, Leonardo Espero que llegue a 10 millones Joder, mucha gracia, hombre 10 millones Madre mía Eso es una locura Eso Eso es una locura La verdad es que Ya 100.000 suscriptores Lo veo Increíblemente Muchísimo, ¿sabes? 100.000 En los millones ya Ya no quiero ni pensarlo Sinceramente ya Eso es otro nivel, gente El millón Eso es Next level Vale Vamos a ponerlo en madera ¿Desde dónde? Aquí está Arriba de la casa Como siempre Los camperitos Podemos jugar Con suscriptores Juego los fines de semana El domingo, tío Los días de cada día Me apetece jugar solo Y hacer victoria en solo Bueno, también ¿Quién te gusta más? ¿Willy o Vegetta? A ver Sinceramente Yo veía muchas Wally Rex Antes cuando empecé en YouTube Ahora 4 o 5 años Luego dejé de verlo Y ahora Ahora que soy de Fortnite Pues lo veo otra vez Vegetta nunca lo he llegado A ver No Está ahí el tío Tenemos otro aquí Por aquí Tenemos a alguien Que yo creo que está campeando Por algún sitio Buenas Aran Míralo No tiene nada Tío El hombre aquel ¿Dónde está? Míralo Ahí Vamos para allá Buenas Jomots Este domingo ¿A qué hora? ¿Será por la tarde? Bueno, lo anunciaré En un par de días Y tal De que será El directo Y esas cosas Y la hora Y tal Está aquí campeando El tío ¿Cómo se ve que venía? Está detrás de esta casa Creo Buenas María Míralo No, pues no ¿Qué tal las partidillas? De aumento Iván La primera partida El directazo Ha sido una parte Una pedazo de partida Increíble De 18 kills Tío O sea De momento Vamos de lujo ¿Qué campero? No, o sea No era campero Lo están haciendo bien O sea Si tengo yo la La parte de arriba Hombre, yo lo que hubiese hecho Hubiese sido Construir arriba Y ya directamente Hacer una puerta Salir de aquí Para atrás Y construirme algo detrás ¿Sabes? Yo qué sé Intentar coger distancia Porque si no Es complicado Una venda Para una venda Me llevo esto La verdad Vámonos No tengo materiales De casi nada Soy nuevo sub Mateo Herbes Muchas gracias Tío Qué buena intro Que roro Merci Coloma Hasta guapa Tío Me la he currado Y el vídeo de esta tarde Ya digo O sea Es un vídeo que Se ha visto muy poco En Youtube Se ha visto mucho Por la comunidad inglesa Por la comunidad española Se ha visto muy poco Y estoy pensando ¿Vale? Es una locura Pero estoy pensando Estoy pensando Hacer Como ya sabéis ¿Vale? El vídeo de esta tarde Será Matando al último Con super trampa Pero estoy pensando Hacer una mega trampa Con cuatro trampolines En vez de uno Cuatro juntos O sea Cuatro trampolines Y arriba Todo lleno de trampas ¿Qué os parece? Sería Sería eso Una burrada Matando al último Con la mega trampa ¿Sabéis? Es una trampa De cuatro trampolines Y como diez trampas arriba ¿Sabéis? Es una canteada increíble La verdad Sería muy guapo Si sale Ok Ok Naomi A ver Sería increíble La verdad A ver Eh Que viene Se corta ahí el círculo Pensaba que me iba a pillar Un saludo Guay ¿Qué tal partidilla? Bien Iván Ya digo La primera Hemos hecho 18 kills La primera partida Victoria Ha estado muy bien Mira Hay uno Ya no Ya no está Ya hago magia Gente En este juego En este juego Existe la magia Tío De repente Ves a uno Y después no está Tío O sea Vamos para allá Un saludo Julio De repente Ves a uno Y luego no está Tío Es magia eso Se fue Se marchó Se murió Un saludo Un saludo Mateo Que he perdido De aumento Nada Una partidilla Que hemos ganado Con 18 kills La primera Y las Después hemos jugado Dos más Que hemos perdido Y luego pues esta Me creía que Iba a ir más lento En el agua Lol Uff Que cerca Eh Ha disparado alguien Con el arco Está disparando desde cuenca Yo creo que ni lo veo Un saludo Vicens No sé de dónde está Disparando alguien Pero desde allá Mira ahí está Joder Cómo corre Dios Cómo corre Cómo corre El tío ese Cómo Cómo te da tiempo A estudiar Hace directo Verges En mi curso No hay deberes No hay O sea No nos mandan deberes Tampoco hay Muchos exámenes Y los exámenes Que hay siempre Intento aprendérmelos Ya en clase O sea No me hace falta Estudiar muchísimo ¿Sabes? Y no sé Oye ¿Dónde está tío? Este tío sigue en mago Ha desaparecido Pero si está Se ha roto Mira ahí está 3 2 1 Lol ¿Y ese es que he hecho? Tío que no le he dado Me ha pasado Peinando Me la ha peinado Ese hombre El Pokémon está dando en el aire Vale Vale Bueno tenemos para curarnos Es lo bueno Vale Eh Madera Vale Ok Buenas Carlos Gómez Eh What Tío se buguea lo de Lo de cambiar de paz De esto Buenas Ángel ¿Puedes enseñar después la tienda? Sí Luego Pon música de fondo A mí los directos de Fortnite Sinceramente No me mola Tener música O sea Por mí Y por Bueno en verdad Es por mí básicamente Porque yo que sé A vosotros Si pongo música Pues y tal Pues no os molesta tanto Pero yo por ejemplo Si me pongo música de fondo Y escucho música Mientras estoy jugando Me cuesta mucho más Escuchar los pasos Y esas cosas ¿No? En este juego Y los pasos es como Imagínate que me construyen ¿Sabes? Y no lo escucho por la música O algo así ¿Sabes? Entonces yo creo que Es más por mí Que Yo la pondría encantada Por vosotros Pero no No me mola tío Poner música en Fortnite De verdad Un saludo, Rene ¿Vosotros qué pensáis, gente? O sea ¿Os molaría Fortnite? O sea Que posee música de fondo O no O sin música Échate botiquín Tengo dos, es cierto Tengo dos Tengo dos Me creí que tenía uno Por eso estaba ahí Ahorrándome, ¿no? A ver Me acaban de matar a un tío ahí Sí Sí, sí No No Sin música mejor Sin música Sin No, no Vale O sea, la mayoría Hay mucha gente que dice que sí Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo porque Yo qué sé Hay mucha gente que Que le molaría escuchar Música de fondo y tal Bueno, así que Pero Ya digo O sea, Fortnite es un juego que Eso Que Lo que mola es escuchar los pasos Y eso Si no Te quedas muy vendido, la verdad Creo que en aquel búnker Hay alguien, ¿eh? Si no me equivoco ¿Qué bailes tienes? Tengo bastantes Ahora si queréis lo enseño Eh, ¿what? ¿No tengo materiales? ¿Tú? ¿Que no tengo? ¿Que no tengo materiales? ¿What? Tío, también materiales, por favor Madre mía, loco Este tío sí que está lleno, ¿no? Madre mía Vale Vamos a pillarnos Esto de aquí Eh, vale Perfecto Utiliza la siguiente La skin del oso A ver, yo la utilizaría A mí es la skin Mi skin favorita, ¿vale? La utilizaría siempre Pero Cuando apuntas, tío Se Te tapa la mira El La cabeza del oso, tío La oreja Entonces No sé Os lo juro que es mi skin favorita Pero lo único malo es eso Que cuando apuntas y tal Se ve La oreja Del oso ¿Ha entrado dentro? ¿Really? ¿What? ¿Qué hace este hombre, tío? Está súper Súper Que tienes una copa de más Llevas Una copa de más Tengo un tío al lado Uh Me ha reventado ¿Por qué no le dije Qué choc, tío? Bueno, Miguel El cascanuece Hostia, el cascanuece Hace tiempo que no lo ponemos Hostia, era guay La verdad ¿No le he dado? Fuck ¿Cómo falló eso? ¿Cómo falló eso? Copeta lila Me la voy a llevar, eh Ah, no, no, es lila Vale, pues me llevo esto El otro tío supongo que se habrá ahí Ah, pues no Mira lo que sigue ahí Pues no Muerto Digo, el otro tío se habrá ido Ahí sigue Vale Me suena que Me he podido saltar un franco dorado antes Sí, ¿no? 20 euros a 950 pavos No, 950 pavos son 10 euros Si no me equivoco Sí, creo que sí Súper trampa ¿Podemos hacerla? Gente, quería hacerla Queréis que haga la súper trampa Incluso con el bio de hoy Eh, lol O sea, que cojo Que... ¡Oh! Le acaban de derrumbar Toda... ¡Oh! Le acaban... Le acaban de derrumbar Toda la torre al tío ¡Oh! Le acaban de derrumbar Todo a ese hombre Super trampa Va, pues vamos a hacerla Que se conmola la super trampa Vamos a intentar Si hacemos otra vez ya Esto ya no es una... Parecerá una broma ya El bio de esta tarde Será una broma ¿Eres de Madrid? No, soy de... Soy de una ciudad Cerca de Barcelona De Sabadell He escuchado gente por aquí Míralo Headshot Wow, wow Les pilla la tormenta, eh Y a ese tío Como no venga rápido Le pilla Así que vamos a matarlo Ya de ya No Fuck Fuck Oh yeah No Me han donado Me han donado gente Pero ahora lo miraré, ¿vale? Ahora miraré la adonación Ahora mismo Estoy un poco tenso La verdad Un saludo boss Tenemos un tío delante Pero que está por ahí abajo Míralo Confirmamos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? ¿Esa bala? Nadie se cree eso Pero nadie, eh O sea Nadie se cree eso Ya es lo seguro Vamos ¿Qué? ¿Qué broma ha sido esa, tío? Me han timado, eh Me han robado, tío Me han robado ¿Cómo? ¿Cómo no ha dado eso? Pero si lo ha atravesado Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí, no! Ahora sí Y el último aquí Quiero hacerte la super trampa, tío Lo siento No, tío No vengas Super trampa, gente Vale Vale ¡Vamos! Os imaginais que no sale ¿Qué? Subtítuloslooos ¿Dónde está el hombre, tío? Se ha quedado por ahí campeando Arriba, creo yo Me, tío Se queda fuera la trampa Se queda fuera del punto, ¿eh? ¿No quieres subir, tío? Dejar un licazo, eso es, Feroz Gente, dejar un licazo, hombre, que se agradece El tío tiene que estar por ahí arriba En alguna madera o algo, por ahí escondido Yo creo O por aquí abajo, no sé, a ver Os imaginé que... No creo que está ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¿What? Eh, ¿what? Míralo Ahí está Míralo 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Gracias por ver el video.